muy buena gente y bienvenidos una vez más a palabra de miler hoy para reaccionar a una reacción se me va la olla yo es que no sé lo que hago es que como he estado tanto tiempo sin grabar vídeos ahora tengo la cabeza más tonta de lo normal hoy vamos a hacer una reacción por petición del pueblo panameño panameño viva panamá ya está había que decirlo y se dice punto no hay problema en decir viva panamá qué cojones pues eso vamos a hacer una reacción a la canción que me había pedido ya hace tiempo y no lo haya puesto y hoy pues mira mirando las peticiones que tenía yo esta no la he hecho pues hay que hacerla porque por eso se llama esta sección palabra de mirar si yo digo que la hago es que la hago voz de con el touch y vamos a aprender no vamos a aprender no vamos a aprender por si hay alguien que no entienda cuando hablo porque hablo raro la canción se llama vamos a aprender 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 de pegarle fuego vamos a irnos de fiesta me parece que va por ahí esta palabra lo que significa creo a lo que se refiere la canción pues eso suscríbete dale like y toca la campanita y vamos a reaccionar al boda con el touch y ya sabéis que a mí el boda me gusta me gusta la música claro me gustan lo bueno ya habéis entendido el coño de otro vídeo bueno lo primero que voy a decir es el estilo musical esto es dance dancehall dancehall dance como lo queráis llamar dancehall dancehall con toques de reggae pues se nota un huevo el reggae aquí aquí la influencia de reggae está ni que la ya tiene que tener reggae de por sí pero aquí está mucho más acentuada sobre todo en este trocito primero que he escuchado se ha visto pero rápido 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 y por cierto creo que el touch y por lo que he visto en comentarios que va a salir ya del trullo el trullo es la prisión porque el touch estaba en prisión detalles cosas que hay que decir que estoy espeso quieres bailar dancehall reggae o sea que él ya te está diciendo y después caca nene baby vamos a aprender a que quiere bailar dancehall reggae se me puso cachonde y por el huello le hable tú sabes que lo hago rico y después caca nene como son choque eléctrico loco erótico y épico una sola atmósfera en un momento tétrico me voy colocando en un lugar céntrico con tu baile puede hacer un cambio atmosférico inédito tu cuerpo se lleva al crédito me pongo a golajnico y meterte es un mérito soy leo para que sepas si te traigo algo peligro y este guapuro y no sintético hoy te voy a raptar esta es una de las canciones donde más se nota el estilo del boza creyó este boza que cantaba mucho más canela al principio yo entiendo de que esta canción la verdad es que no sé de cuándo es porque no lo he mirado pero esta debe ser una canción mucho más de las primeras tendrá unos cuantos añitos ya a mi casa a mi casa a mi cama a mi cama me gusta mi flow porque muevo fino y no parqueo con cochino yo te vi divina y tú me viste divina intercambiamos 30 y culos y parquear me lo decís a ver si yo lo he entendido bien parquear que es es hablar no conversar con la gente me lo dejáis por abajo en la caja de comentarios lo que significa ella me dijo bebe vamos a aprender que quiere bailar danza alan reggae se me puso cachonda y por el cuello la bleh lo que me gusta del danza panameño es que dentro de cada cantante tiene su estilo y todas sus historias porque me gusta es que las letras están muy bien hiladas están muy bien hechas ya no es la típica estructura de letra coro letra y coro pero esta letra y esta letra la misma no no aquí voz ha cantado una cosa ahora el tachi va a cantar otra o sea tiene desarrollo la letra y eso está guay porque así la canción tiene más tiene más profundidad pero vuelve su monstruosa con otro bailo pero ya nunca soy yo conmigo porque no hay otro como yo conmigo desde cero ya me ama por pasión y prometo darle todo al tener mi primer millón dulce como confritte willy wonka pero al final la choco duro como un tonka aquel humano que siempre me paria chonta y tu eres de esos evo que no hace lo que ronga mi conciencia está su nombre pues la tiene domina adapté su sistema hasta la cama camina al principio fue difícil mujer vestida de reto pero hice que victoria revelara sus secretos hoy te voy a ratar la letrita está chula victoria que revelara su secreto como se refiere a victoria secret se hace una alegoría eso está pensado que me refiero que las letras están muy bien muy bien estructurada y es que hay que reconocerlo y las cosas son como son que en panamá el nivel está en otros países están por aquí pero en letras lo que es simplemente en lírica simplemente en letras simplemente en la vamos a aprender tu quieres bailar tan solo uso cachonda y por el cuello le hable y sabes que lo hago rico y después caca nene bebé vamos a aprender que quiere bailar tanza la enrede se me puso no es la primera canción que encuentro que como digo que y ésta se puede se puede mezclar veréis el dan sal con el tumpa tumpa se llevan de muerte de muerte a la hora de mezclar como digo que con un cacharrico como estos pues las tecnologías van avanzando pero con una controladora o con unos platos esto se puede mezclar con cualquier canción de reggaetón o con cualquier canción de dembow tranquilamente porque es en la base que está poniendo ahora si os fijáis es la miti tiene el mismo ritmo que la de tumpa tumpa mal llamado dembow y además da tiempo porque hablan poco si os dais cuenta al final de esta canción están hablando muy 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 poco y te da tiempo para mezclar pero perfectamente y más que sobrado que se nos da a su esposa que es el cono del amor donde también te tomó tico y te bebe se los con culo 7 el psicotrópico de amor y también veis sigue igual me da la sensación a mí que el tache acaban las canciones las acaba casi siempre así pues si os fijáis por ejemplo la última reacción que tengo del tache que os la dejo por aquí acaba exactamente igual rock films pues nada guay la canción si es una canción de dancehall con reggae como yo te lo dije al principio la canción para los que no tengan ni idea de música pues es dancehall con reggae y guay pues guay buena canción estamos estamos activos estamos pegados y vamos a continuar haciendo reacciones de este tipo porque me habéis pedido me pedisteis muchas y ya sabéis que siempre que me pedís una canción de del poza o de que ni man a mí de estos artistas me encantan y las hago palabra de miler